Muy buenos días señoras y señores, aquí estamos con este espacio dedicado a nuestro carnaval y a nuestra historia como cada día de lunes a jueves a esta hora, hoy con un historiador que sabe mucho de la historia y del carnaval, José María Jurado, muy buenos días. Hola, qué tal, buenos días Manolo y buenos días a todos tus telespectadores. Míos no, de todos, de todos nosotros. De esta casa. Bueno, gracias señoras y señores por estar ahí. Hoy vamos a hablar de los orígenes de este concurso que conocemos hoy en día, porque el concurso no existió toda la vida de Dios, sino que tuvo un momento y fue poco a poco, y eso es lo que queremos conocer. Cómo empezaron aquellas cuadrillas o murgas o comparsa a crear esas modalidades que hoy conocemos y cómo se empezó a cantar en un concurso y luego a ganar un premio y se hizo un premio. A ver, ¿cómo fue José María? Pues bueno, esto es como muchas creaciones populares han tenido altibajo y entonces ha habido épocas de prohibiciones y prohibiciones totales, a época de tolerancia, ha habido época de impulso y como cualquier movimiento social de este tipo folclórico, no tiene un día y una hora de inauguración como si fuera un edificio, sino que va saliendo poco a poco. Entonces, de las cuadrillas que salían cuando Fernando VII derogó las Cortes de Cádiz, pues había muchas cuadrillas de personas, o sea, grupos de personas. Bueno, ahí se puede rastrear un poco antecedentes, antecedentes que había ahí, pero ya más claro están en el siglo XIX, en el siglo XIX, en donde hay dos alcaldes, que son Valverde y Genovés, Juan Valverde y Eduardo Genovés, que uno, Valverde, se da cuenta de la importancia que tiene, estamos hablando de tanto agrupaciones como carnaval, que actualmente están separados, el concurso es una cosa y el carnaval es otra. Entonces, era, digamos, todo uno y el alcalde Juan Valverde, que tiene una calle en Cádiz, pues se da cuenta de la importancia que tiene eso y de atraer gente de la comarca en el recién inaugurado ferrocarril y potencia muchísimo a las agrupaciones. Después, Genovés, Eduardo Genovés, además del parque, pues intentó un control municipal y entonces empezó la censura. ¿Antes había censura? Sí, había censura, había que ir al ayuntamiento a pedir permiso, pero era una cosa más relajada. Con Eduardo Genovés la censura se hace más estricta y no se podía cantar más que aquello que estaba autorizado, y eso, pero coincide, mira, Eduardo Genovés es de finales del siglo, 1884, coincide con los grandes del carnaval de Cádiz, los que, en mi opinión, configuran las agrupaciones. Que conocemos. Que con pocas variaciones llegan hasta hoy. Me refiero al Tío de la Tiza, a Suárez y a Cañamacchi. Que tanto en las chirigotas, comparsas no había, tanto en las chirigotas como en los coros, se llamen como se llamen, que se llamaron comparsas también. Esos son los datos de, por ejemplo, del año 4, 1904, con el concurso oficial. Hay datos ya en donde, por ejemplo, el Tío de la Tiza con los espejos gana un segundo premio. Perdone que le interrumpa, José María, hasta ese momento solamente salían por la calle las agrupaciones, las cuadrillas, las murgas, ¿no? Me decía usted a micrófono cerrado que la primera vez que cantaron también fue en el patio del ayuntamiento de Cádiz, donde ahora vamos a apagar esas ventanillas que tenemos en el patio del ayuntamiento. Ahí cantaban las agrupaciones. Ahí presentaban las letras. Y el alcalde le daba un dinerito, ¿no? Ahí, en principio, era una censura. O sea, se cantaba las letras y se autorizaban o no. Y entonces fue donde, no tengo datos para esto concretos de cuánto dinero, pero se le daba un premio. Se le daba un premio y aquello se puede rastrear como lo que llamo la prehistoria del concurso. Ya un poco mejor organizado ya es a principios de siglo, donde, como he dicho, a finales del siglo XIX, principios de XX, el Tío de la Tiza gana algún premio y el famoso Los Anticuarios del año 1905. En esta época se configura lo que después se llamó Chirigota y Los Coros. Ahí ya en el teatro. No. ¿Todavía no? ¿Y cuándo es ese momento? ¿A quién se le ocurre decir esto en vez de en este lugar que no esté en teatro? Eso es en el siglo XX, al alcalde Carranza. A Carranza se le ocurre. ¿Por qué? Porque entre medios, en el Carnaval de la República sí había concurso que era bastante estricto con el cumplimiento de las normas y hubo agrupaciones, como los pijamas, era un coro, y agrupaciones que cantaban letras muy políticas, y no todas políticas, pero bastante políticas, pero llega el año 36 con la guerra civil y en el mismo año 36 se prohíbe tajantemente el Carnaval en toda España, no en Cádiz. El Carnaval es una fiesta universal y existía en casi todas las poblaciones españolas. Se prohíbe en toda España, pero en Cádiz, por los Vagini, en los bares y en todas partes. Se mantuvo algunas... Se mantuvo y la gente se reunía para cantar. Sí, y en fuentes de Andalucía también, y en Ayamonte, pero bueno, lo importante es que se prohibió. De ahí que ya en muchas poblaciones de España, no de Andalucía, se muriera el Carnaval. Y es verdad que en Cádiz, en algunos baches y tabernas y eso, pues iban los viejos comparsistas en su época. ¿Cuáles eran esos bares que suenan, que dicen? Ah, Tienda de la Cabra, sobre todo. La Cruz Verde, ¿no? Sí, sí, en la Tienda de la Cabra está la Cruz Verde y otros que había en la viña. Pues iban los viejos comparsistas con mucha, digamos, nostalgia y entonces, pues, cantaban los viejos tangos, ¿no? Y eso, pues, ha mantenido, ha mantenido en unas clases populares lo que eran los tangos. No se hacían, que yo sepa, nuevos tangos porque estaban prohibidos. No los tangos, cualquier manifestación carnavalesca. Hasta la misma palabra carnaval. Posteriormente, pues, se autoriza una suerte de carnaval disfrazado que se llamaron las fiestas típicas. Y entonces, las fiestas de invierno se llamaron en Canarias, las fiestas típicas gaditanas se llamaron en Cádiz y, bueno, pues, ya había agrupaciones, pero la palabra carnaval prohibida. Pero, José María, lo de las fiestas típicas fue, y si no me corrigen, a partir de la explosión de las minas de San Severiano en el 48. Sí, algo tiene que ver, algo tiene que ver la reposición del tango porque cuando hubo la explosión, pues, todo San Severiano quedó destruido y cosas de esas que ya las sabemos. Entonces, se apoderó. Eso fue, en el año 40, recién terminada la Guerra Civil, ya hubo una excursión a Marruecos patrocinada por el Ateneo de Cádiz y la Alto Comisariado de España en Marruecos, donde cantaban tangos como el de los duros antiguos, pero con letras elogiosas del régimen. Hay un pequeñísimo antecedente. Y en el año 47, después de la explosión, pues, fueron a ver al gobernador civil, que era Rodríguez de Valcárcel, fueron Cernuda, el tío de una periodista muy conocida, y Benito Cuesta, un gaditano, en fin, fueron a hablar con él y a decirle que por qué no autorizaba. Valcárcel lo vio, una actuación de la piñata gaditana en la feria de Los Ángeles, en la velada de Los Ángeles, y decidió autorizarlo él mismo, lo autorizó e incluso puso dinero. Y se celebró en verano, en el año 48, en San Antonio, una fiesta de grandes coros, con la piñata gaditana, exactamente, que estaba inseguro del nombre. Y posteriormente, ya con Carranza, que estuvo 21 años de alcalde, en el ayuntamiento, y el control, digamos, ideológico del Kini, muy conocido, en Cádiz y en los sectores falangistas y eso, pues al Teatro Falla. Al Teatro Falla y actuación, decía el programa de Antoñita Carrido, La Nona, Los Caricatos, y la actuación de la agrupación carnavalesca, Los Chisperos, premiado el mes anterior. O sea, en verano va al cárcel, premia, él mismo da el dinero, y después se va en septiembre al Teatro Falla, con el alcalde primero Sánchez Cosío. ¿Qué año fue ese? En el año 48. O sea, que ahí es donde comienza el concurso. Sí. Entre comillas, ¿no? Sí, 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 sí. Y en ese, bueno, en eso fue, yo digo que comienza en el 49, porque aquello fue un poco la antesala del concurso, ¿no? Lo que hubo en el Falla, porque no eran agrupaciones de carnaval. Había estudiantinas, había caricatos, pero se puede considerar que ya había agrupaciones carnavalescas cantando. En el año 49 se llamó Gran Concurso de Coros, Estudiantinas, Rondallas y Agrupaciones. O sea, ya hubo un concurso donde actuaron tres coros, los arrumbadores de Cañamaque, los pintores de García de Quiroz, los molineros holandeses, Eduardo Delgado, los carniceros. Bien, y ahí ya se puede decir que empieza el concurso en el mismo sitio, en el Teatro Falla, en donde dura todavía y con pocas variaciones desde entonces hasta acá. ¿Y ya desde cuándo, tal como lo conocemos hoy en día como coro, comparsas, chirigotas y cuartetas, y no folclóricos? ¿Desde cuándo? Tal como lo conocemos hoy en día. Los coros. Todas las modalidades, las distintas modalidades que hoy conocemos. Algunas personas creen que los cuartetos es la última. No, los cuartetos había. Lo que pasa es que no se revitalizaron. Había en la República cuartetos y había antecuartetos o tríos. Y entonces, la novedad fue la comparsa. Porque era, yo recuerdo de haber oído la radio, entonces, decían concursos de coros, comparsas y chirigotas. Los cuartetos casi se murieron y eran coros y chirigotas. Eran las primeras actuaciones en el falla. Y después fue la creación que no la hizo Paco Alba. Ah, no. No, no. Él no se propuso crear nada. Ah, bueno, no. Pero claro, era tan bueno, tan bueno. A él, claro, le dijeron... Que no puede ser una chirigota. Claro, esto se sale del tiesto. Y no sabían qué nombre ponerle. Y le pusieron el nombre, rescataron el nombre antiguo de comparsa. Y desde entonces, coros, comparsa y chirigotas. Pero los coros y las chirigotas son de los más antiguos, que siempre ha habido. Se incorporó, a partir del año que fue el 62, la comparsa. Y la comparsa, bueno, siendo la última modalidad, ha evolucionado muchísimo. Hasta la comparsa de ahora, las chirigotas más o menos se han mantenido. Bueno, pero esto es el lógico de cualquier fiesta, la evolución. Y cómo fue decir, bueno, pues cada agrupación tiene que hacer una presentación, tiene el coro, el tango, la chirigota y la comparsa paso doble y todo el mundo cupley y también popurrí. ¿A quién se le ocurrió decir que tenía que ser así el repertorio? Eso, hay algunas cosas como la presentación, que es bastante reciente, de los años 80 o algo así. ¿Por qué? Porque el repertorio antiguo era tango y mucho ponía tango guión habanera. Después la palabra habanera se perdió. Guajiras, que era el canto de los campesinos blanco, cubano, la guajira, los tangos porto o largo, himnos, marcha, todo es estribillo, el popurrí. Todo eso era antiguamente el repertorio. Y después se quedó en tango o paso doble, podían cantar los coros, el cupley y el popurrí. Y después, ya por los años 70 y tanto, 80, se añadió la presentación. la presentación era opcional, no puntuaba, pero entonces se incorporó como un elemento más del concurso. La presentación, pero, ¿qué ocurre? Que el por mor del concurso, por ejemplo, que no le estoy echando culpa si no estoy diciendo lo que ha pasado, las guajiras se perdieron en Cádiz. Hay guajiras incluso grabadas del tío de la tiza y eso. Y unas composiciones preciosas y se perdieron. ¿Por qué? Porque no entraron en el concurso. ¿Por qué no entraron en el concurso? Porque el tango estaba muy de moda. El tango barría frente a las guajiras, ¿no? Y el tango de Cádiz, que fue muy anterior al tango argentino y todo eso, pues, era lo que estaba de moda. Y después las composiciones, las polkas, que era la música más habitual en los cuplets. Yo siempre he dicho el tango es la gran y única aportación que hace Cádiz musicalmente hablando. Porque en los tangos la música es la misma en el coro. Las letras, evidentemente, son diferentes. ¿Y por qué digo esto? Porque el pasodoble no es originario de Cádiz, ni muchísimo menos. Esto es español, digamos. Que estaba en las altuelas, que estaba en la música militar, que estaba en los toros, pero se incorporó porque los músicos de entonces cogían de lo que había, digamos, ¿no? y el cuplet, pues ya la misma palabra lo está diciendo. Eso es palabra francesa y catalana, la cobla catalana. En Cataluña había mucha pasión por el cuplet de los años 20 y eso, el cuplet sicalíptico. Y entonces, pues aquí se le llamó cuplet. y el popurrí, palabra también francesa, popurrí, eso quiere decir una olla podrida, es decir, como una ensalada, allí mete de todo y bueno, pues eso es lo que, después las presentaciones que se han añadido, o las presentaciones puede ser música original o no, o pueden coger una música conocida y esto es lo que tenemos actualmente. Pues eso es lo que tenemos, esos son los orígenes del concurso y ya se nos ha ido el tiempo. Pues que ves, ya se nos ha ido el tiempo. Qué prontito se va. ¿Se queda algo en el tintero que quiera destacar rápidamente? Pues no, la verdad es que no, simplemente que el concurso tiene vida propia, que hay una curiosidad, el concurso no entra en el carnaval, el carnaval pone del día tal al cual y el concurso está fuera. Pero para muchos el carnaval es solamente el concurso. Es el concurso, es el concurso, claro, porque los demás elementos del carnaval, las cabalgatas, etcétera, pues son bastante conocidos, menos en Cádiz que cuando salieron las benditas agrupaciones callejeras, llenaron las calles y eso es otra novedad que pueden disfrutar todo el mundo y gratis. Y gratis, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado de estar en esta casa, en tu programa. En el de todos. En el de todos. Viva nuestra gente, señoras y señoras, viva en todos ustedes, viva Cádiz y viva el carnaval. Hasta mañana. ¡Viva Cádiz! ¡Viva Cádiz!